Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, como se encuentran? Les damos la bienvenida, continuamos desde la arena Shaolin, ahora con esta tercia de reinas como lo es Chitara, Tabata y Estrella Negra Perdón, como sintieron esta lucha contra tres grandes rugos que no se dieron en ningún momento? Pues la verdad si fue algo difícil, pero como le repito, nosotros traemos con qué y pudimos defendernos Y la verdad es que esta tarde nos llevamos la gloria La verdad si fue difícil, sobre todo por la diferencia de pesos, pero no imposible Demostramos que traemos con qué y que les pudimos ganar Les pidimos ganar a la buena y les demostramos que sabemos si tenemos con qué poderles ganar Les pidieron una revancha, ahora nada más que el promotor diga cuándo Claro que si, mi propuesta sigue en pie y yo acepto las revanchas que me pongan contra quien sea Y yo no le tengo miedo a nadie, así es que Barba Gris, Horus, aquí los espero Claro, la revancha está ahí, nada más que el promotor diga la fecha para estar presentes Para que vean que no les tenemos miedo a ninguno de los tres Claro, estamos expuestas a los retos y a la hora que digan, aquí estamos Y arriba las mujeres, chinga ¿Qué podemos esperar de las tres para cerrar el 2021? Pues la verdad de mí esperan lo mejor, porque Chitara viene dando y dando de qué hablar con todo De Tabata también esperan lo mejor, ya que a pesar de que va empezando Tienen mejores propuestas y va para arriba Pues esperan lo mejor de Estrella Negra, tenemos muchos proyectos y vamos a dar mucho de qué hablar Pues amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, ahí está el mensaje de esta tercia de reinas Y esperemos verlas más seguido también por aquí, en la arena Shaolin y para la afición toluqueña Un gusto amigos, saludos Un gusto amigos, saludos